pero aca no hay gente ah ahia gente aonde hay gente? en la casa a la mierda me pego no lo pico no lo pico mas tengo mas pero Mike no Mike no maneja mas Mike no maneja mas no Mike no maneja mas vuelve a tener una paura ¡Pare burle! ¡Pare burle! ¡No! ¡Viene el Belkaime! ¡Olé! ¡Mete del orto! ¡Olé! ¡Cadereado! ¡Movir del orto! ¡Seseado! ¡Manco! ¿Qué querés? ¡Olé! ¡Gordo! ¡Una paolla! ¡Hijo de puta! ¡Gordo puto! ¡Gasta flash! Tenete que gastar el fucking flash ¡Vamos a los boludos de la Cuba! ¡Viege Mike, boludo! Dale Mike, que salte! ¡Que salte! ¡Salta! ¡Acercate a la torre! ¡Salta! ¡Oh! ¡Boluntiano! ¡No puedo! ¡Faker! ¿Qué fue eso? Mike, no puedo querer lo que acaba de hacer El timing perfecto ¡Ah! ¡Soy FACO! ¡Soy yo, bro! Miguel no... ¡Ah! ¡Yo me parecí, bro! ¡Un timing muy perfecto! ¡Muy bien! ¡Así lo digo, Mike! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer, boludo! ¡Uh! ¡Lo estirá! ¡Uh! ¡Le sacó 71! ¡Simlunt! ¡Vamos a rugear! ¡Rugearlo! ¡Dale! ¡Dale Mike! ¡Dale! ¡Por favor! ¡No Mike! ¿Qué haces? ¡Le tiro la construcción, boludo! ¡No! ¡Vení! 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 ¡Se viene el rugeo! ¡Se viene el rugeo! ¡Dale! 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 ¡Dale con el rugeo! ¡Pelotudo! ¡Acá hay gente! ¡Acá hay gente! ¡Acá boludo! ¡Por acá tiene que haber un gordo! ¡Se arma el bardo! ¡Adónde están! ¡Adónde están! ¡Vení! ¡Ahí hay gente! ¿Qué son esos cuentes, boludo? ¡No los veo! ¡Ah! ¡Acá andá! ¡Acá andá! ¡Acá andá! ¡Vení para acá! ¡No! ¡Hijo de mil putas! ¿Qué haces de acá, boludo? ¡Pero de dónde sale! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Solo una madre! ¡Jura! ¡Jura! ¡Pero solo los chupapingas, boludo! ¡Cómo los mata la trampa! ¡Chago a los dos! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Solo una teta! ¡Ay, boludo! ¡Qué lindo! Igual, tranquilo, que en la próxima es una, nomás. En la próxima se van a poner mucho más tryhard. Yo sabía, hay que manearle Casadin al peloto del Brian, porque si no sabe qué es, se pone Fonfusia y adoro. ¡No! ¡Palpalink, amigo! ¡No, boludo! ¡No! ¡No! ¡Oh, amigo! ¡Palpalink! ¡Con la concha de la lora, boludo! ¡P***ten, diamante p***o! ¡Vení a ver! ¡Jejeje! ¡Che, actualizaste el video! ¡Oh! ¡La cajeta p*** de tu vieja enano c***o! ¡Jeje! 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 ¡Yo asustame también, ura! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser, amigo! ¡Si lo dispara, no carga nunca las balas! ¡No las cargas, boludo! ¡Dios mío! ¡No carga las balas, boludo! ¡No carga las balas, ura! ¡Tan, tan, tan, tan dos años, uri! ¡Tanto le vas a costar, chango! ¡No! ¡No! ¡No, tuve mal parado, boludo! ¡Chico, vale, acá! ¡Vení, Mike! ¡Tirame la linterna, ura! ¡No la tengo, boludo! ¡No! ¿Por qué no tenés la linterna, boludo? ¡WTF?! ¡¿Por qué no tenés la linterna?! ¡Aaah! ¡Qué mentira! ¡Es un hijo! ¡Se curró para que no le peguen los minions! ¡Si, era para que no me peguen los minions! ¡Ah, listo, listo! ¡Es para que no le peguen los minions! ¡Sí, curró, la mierda! ¡Que le tengo que estar esperando para abajo, boludo! ¡Qué rico el sexo! ¡Para! ¡Eh! ¡Lo! ¡Ojo, boludo! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Es para que no le peguen los minions! ¡No! ¡Hijo de puta, boludo! ¡No puede ser tan chupa caña, chango! ¡No! ¡Es una locura! ¡Ah, qué paja! ¡No, boludo, loco, crees! ¡Loco, crees! ¡¿Qué tenés?! ¡Pero qué tan lo asqueroso del orto, boludo! ¡Sos un hijo de mil putas, enano! ¡Ura! ¡¿Cómo puede ser un doble...? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Enanos, pelotudos, boludo! ¡Me he hecho gato! ¡Pero si vos empezás a gritar! ¡Si vos me empezás a gritar! ¡Yo me pongo nervioso, estúpido! ¡Enanos, cajetitos! ¡Que no venís, raso! ¡No! ¡No! ¡No, perdón, amigo! ¡No! ¡Te dije que no eres nuevo, viejo! ¡No te hacen el cangrejo de acá, estúpido! ¡Dale, enano! ¡Ponete las pilas, boludo! ¡Enanos, culiao! ¡No podés ser tan choco! ¡Cómo me puedes soñar, amigo! ¡Vestor! ¡¿Cómo hacés el cangrejo, Vestor?! ¡¿Cómo hacés el cangrejo si tenés cuatro en tercuda?! ¡Ponete las pilas, Mike! ¡Hace algo! ¡Huesudo, hijo de puta, boludo! ¡Hazla la leña farmeando, amigo! ¡La concha de la luna, boludo! ¡Carré el orto porque te hiciste el número, amigo! ¡Te hago tres historias! ¡Huliao este, boludo! ¡Tiene mucho rango esa, boludo! ¡Vestor! ¡Cómo hacés el cangrejo si tenés cuatro en la jungla enemiga, idiota! ¡C***o, boludo! ¡C***o, boludo! ¡Carré que te agarré el mid, porque yo soy mid, pero no soy support! ¡Va a ver! ¡Mira, la play, la play, boludo! ¡No, se me fueron los dos a la pija! ¡No, pero no llego, boludo! ¡Hijo de mierda, el rango de esta gorda! ¡Pero si no llego, pedotudo! ¡No llego! ¡No llego, boludo! ¡No llego, boludo! ¡No llegaba, boludo! ¡No llegaba! ¡Yo tengo la play ahí, boludo, lo matás! ¡No, p***o! ¡Yo lo amo, los pibes! ¡P***o. Son los p***es jajajajajajaja ¡Ay, qué c***o! ¡DAME, DAM God forget that, borros PUCTO! ¡P***o, adén, guilló! ¡DECAS, DECAS, DECAS! P-PERO, PERO 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 DEZCAS, DEJAS, DECAS, DEJAS. ¡No, sos un huesudo de mierda, hijo de puta! ¡Qué huesudo de mierda, hijo de puta, boludo! ¿Arrobo el penta? ¡Qué huesudo, pío! Pero yo hice la jugada, yo hice toda la jugada. ¡Cerralor! ¡No, no puedo creer! ¡Ay, no puedo creer! ¡Boludo, encima lo mata el Juliá, güey! ¡No, güey! ¡Man! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó, man! ¡No! ¡Los Minions! ¡No! ¡Mire ese! ¡Los ojitos! ¡No! Y a la tarilla se le cayó, pelotudo. ¡What the f***! ¿Voy voy a ir por atrás, eh? No, soy un sida del pingo, boludo. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué? ¿Qué hace Mike? ¡El limpio Mike! ¡Mike la peste! ¡Ah! No, pero... ¡Dengue, ¿lo viste? ¡Ural! ¡No, no he visto eso, boludo! ¿Qué ha pasado? ¡Por favor, second clip! ¡Erró el tornado, estaba los dos quietos! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mike a veces se pasa, burad! ¡No! ¡Es que yo pensaba que iban a seguir caminando! ¡No, culero! ¡Yo no sé qué he hecho! ¡No la concha de vieja puta, boludo! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Pasa que yo digo, bueno, acá... ¡Jajaja! 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 ¡No tienen, mike, mike! ¡No tienen, mike! ¡Capaz es un momento de brillar! ¡Dale, mike! ¡Sos vos, boludo! ¡MIKE! ¡Mike, me lo, me lo, me lo! ¡IO! ¡Jajaja! 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 ¡Ven, mike! ¡Vamos, vamos, llagada, vamos, llagada, boludo! ¡Élico, mike, ¡luido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete!